¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡A la mierda! Lo hice caca. Bueno, ahora sí chicos, leo los comentarios. Y bueno chicos, el primer comentario es de Vladimir, el cual nos comenta que la banda sonora de Half-Life 2 es muy buena y da un rollo melancólico. Y sí, es verdad que es como, estamos en un mundo post-apocalíptico, ¿no? Todas las casas destruidas, represiones... Por eso, sí, yo creo que más que todo han hecho esa banda sonora, para específicamente Half-Life 2. También nos comenta... Referencia al Papucho. Y sí, de verdad, ese minuto, terrible, ¿ah? Cómo me mata la torreta, más huevón. Y William nos comenta que terrible el científico, ¿ah? Cómo ese huevón no puede creer que lo acaban de disparar los militares y piensan que son buenos. Con cuatro balazos. Todavía dice, creo que no vinieron a rescatarme. Por eso lo maté William, de verdad. Un saludo, hermano. Gracias por comentar. Luego seguimos con Revix, que nos comenta cómo puedes cargar el remake de Half-Life. Bueno, a ver, yo no lo he descargado gratis. Me ha costado, sí. Me costó 8 soles. Igualmente, te dejé Revix el link ahí en Black Mesa para que puedas adquirir el juego. Igualmente, gracias por comentar. Un saludo a Revix, William, Adrián y Vladimir. Ahora sí, continuamos. Ahora sí, chicos, estamos de vuelta. Si hay otro comentario más, lo estaré leyendo en este carril, así que no hay problema. Vamos a avanzar con este vehículo. La verdad, es uno de los pocos vehículos que tiene Half-Life 1, de verdad. Creo que es el único. Sería peor la que tenga más, así como han visto, ¿no, chicos? El Half-Life 2. Tiene bastante. Tiene un bar, bueno, una lancha. Tiene un carro todoterreno y un vehículo deportivo. De verdad, muy bueno. Y chicos, estamos en... En Blast Speed. Quita este... Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mierda, chicos, yo... Pensando que era Speed Run. Ay, ay, no. Mierda, ¿ahora qué hago? ¿Dónde chucha vamos? Tengo que volver, ¿no? Chicos, yo pensando que este capítulo iba a ser así como Speed Run. Puta madre, no, me hago mierda, ¿no? Vamos a ir aquí con cuidado. Y bueno, estamos avanzando en el capítulo de Blast Speed. Ustedes ya saben que después de aquí viene un enemigo potente, ¿eh? Que es el tentáculo. Lo hemos visto en Half-Life 1. No nos ha asustado mucho, pero... En este capítulo, o bueno, en este remake, la verdad, me sorprende. Lo bien hecho que está. Chicos, me encanta este escopeta. ¿A ustedes no les gusta esta escopeta del Doom? Hace mierda todo. Es la mejor escopeta. Me encanta, ¿eh? Mírame, ¿eh? ¡Ay, carajo! Me da más jugo. Tengo más vida. Ahora sí. Bueno, ¿qué podría decirle de este capítulo? Miren, chicos. La diferencia de gráficos a comparación del Uno. Sé que es gigantesca. Pero igual a mí me parece siendo asombrosa, ¿eh? Aquí se acuerdan antes que literalmente era un pozo todo cuadrado verde, nada más. Pues bueno, aquí no. Cambian mucho y me gusta así tal cual como esta Black Mesa. Yo no he jugado este juego cuando he estado en beta, eso sí, les voy a ser sinceros. Yo lo he comprado siempre en oferta, porque este juego está bien caro, creo. En oferta era... Había visto un gameplay ya, que era como Half-Life 2, pero con los gráficos de Black Mesa. Con gráficos de... Con los mapos de Half-Life 1. Así era más o menos Black Mesa en ese tiempo. Pero bueno, chicos. Estamos ahora sí en el capítulo de los... Escuchen. ¡Puta madre, chicos! Me quitaron todo mi chaleco. ¡Puta! Cagones de mierda, ¿eh? ¿Cuánto más de tiempo? Cuatro minutos. Chicos, como yo siempre les digo... Bueno, yo les aviso, mejor dicho, que... Este gameplay voy a terminarlo cuando matemos a los tentáculos. Así que... Y vamos a avanzarlo. Vamos a avanzar rápido. De verdad es un gameplay de pura acción. Va a ser muy raro. No... Uy, chicos, aquí hay un secreto. Quieren que destruya el tentáculo, pues. Y... Bueno, corto. Y chicos... Bueno, me rayo mucho en decir esa palabra, ¿no? Pero... Les iba a comentar... ¡Uy! Aquí ven... Cinemática... ¡Hola! ¡Hola! ¡Conchazumar! ¡Hijo de puta! ¿Estás bien, causa? ¡No! Chicos, aquí están los tentáculos de Half-Life 1. Son terribles, ¿eh? Miren cómo suena, ¿eh? Bueno, dispara el cohete, adiós. No, no se puede. No se puede. Eh... Como el es... ¡Uy! ¡Uh! Chicos, nuevo arma. Tenemos el... La mochila de... Es un C4. Tenemos la mochilita. Vamos a avanzar rápido. ¡No! 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 A mí me van a hacer mierda. ¡Abre, abre! ¡Cucha, tu madre! ¡Oh! Chicos, a mí no sabes lo tenso que me pone esos tentáculos de mierda. Eh... Les iba a comentar, chicos, que... Siempre me han dicho ustedes, la mayoría, que haga directos. Y a mí, la verdad, me parece muy bien la idea. Así no tengo que evitar nada. Es una idea muy floja, o sea... De hacer directos, pero es muy bonita a la vez. O sea... Puedes interactuar ahí con los suscriptores. Jugar, hablar, tipo, jueveses. Me encanta a mí. Para mí, perfecto. Eso es lo que... Aquí hay mucha huella en mi casa, ahí. Y encima, mi internet no es tan bueno que, digamos... Van a verlo todo así... Laiado. Pero... No es mala idea, como les digo, les repito. Si de verdad... Me hago un espacio aquí y... Puedo tener un buen internet y a la vez hacer directos. Y voy yo encantado de hacerlo. Hasta diría, lo hago todos los días. Y así dejo de grabar, chicos. Igual el directo estará, pues, ahí en... ¡Ay! En el canal, pues, ¿no? Para que no lo borren. Para que lo puedan ver, mejor dicho. Y nada más, solo eso. No se preocupen que habrá directos. Eso sí... Tengo pensado. Y más juegos, sobre todo. No solo Half-Life. Ahí, chicos. Si queréis, me dejan ahí los juegos que les gustaría que grabe. Yo... Encantado, ¿eh? Normal. Vamos a arribar así. Vamos a ver cómo está ahí. Cómo me encanta la escopeta de verdad. Es una de las armas favoritas de que tengo yo en Black Mesa. Chicos, esto lo han agrandado muchísimo más a comparación del 1. Igual me gusta. Cada vez que hacen estos remakes, siempre agregan cosas nuevas. Es lo... Bueno del remake. ¿Han visto eso de... El... El... Recién en el 4. Pues bueno, es igual. Me encanta. Bravo. Me encanta que... Siempre tengan cosas nuevas que innovar. Sobre todo... Los niveles, ¿no? Estos. Que bueno, hay que esperar un poco hasta aquí. El ventilador. Yo por mientras me voy arriba. Creo que hay zombies. Acabo de escuchar. Ok, ya está el ventilador. Y... Saltamos. Ok. ¿Qué lugar era? Ah, aquí. Siempre donde está brillando. Creo que hay un headcrab. Chicos, perdón. Ay. Me... Cerré los ojos porque está esternudando. Ah. Que cariño. ¿Y ya estamos? Eh... Escucha. ¿Cómo abrimos? ¡Ay! Vamos a salir a un... Como comieron. Ay. Oye. Ni... Ni cuenta, eh. Estoy cagado del ojo, creo. Acá está. Eh... Hay que girar las válvulas, pues. Ya. Puedan abrir. Ah. Ya están. Ah, aquí en esta, ¿no? Power. Chicos, corto hasta llegar al otro punto de Black Mesa. Llegamos al nuevo siglo. Estamos en el poder del siglo V. Eh... Esto es como... Uy. ¿Es una central nuclear? O bueno, de verdad no estoy muy seguro que es. No soy científico. Este enemigo del Bull Squid en este juego es muy jodido, de verdad. Tira demasiado su poder a distancia. No me gusta para mi gusto. Es... Solo... Incómodo, ¿no? Para mí se me hace eso. Ah, están durmiendo. Chicos, miren. Están durmiendo los Hunt Ice. Ay. Bueno, yo los levanto estos pendejos de un bombazo. Así que... ¡Cau! Ah, era que un pick derecho aquí. Peseo, hace dos. Y me saqué un pincho de vida. Ay. Como siempre. Mira, mira, mira. Que se le saca la caca. Vamos a prender el ventilador. El ventilador, eh. El elevador. Ay, chico. Me estoy volviendo baboso. Son... ¡Uy! Yo me pregunto. ¿Por qué los Hunt Knights no pueden ser llevados por... Por estos... Barnacles? Es claro. Estos... Ay, chicos. Estoy volviendo abajo. Perdón. Si me siento un poco cansado. Es porque... Me he levantado a las nueve. Ayer me he dormido a la una y media de la mañana. Y eso sí, chicos. Ay. Me olvidé. Siempre me olvido de esto. Bueno, recién se los digo, ¿no? Pero igual. Eh... Estaba jugando un juego llamado Kenshi. Ojo. No es nada otaku, eh. Para la gente. Yo no... Bueno, a mi gusto. No soy de ver anime. Nunca he visto anime. Unas cuantas veces. No, ni cuantas. No he visto nada. Eh... No me voy a morir. Tranquilos. Eh... Estaba viendo un juego de Kenshi. Tienen que probarlo en Steam. Busquen Kenshi. K-E-N-S-H-I. Kenshi. Es un juego RPG, pero brutal. De verdad. A ustedes, chicos. Que les guste. A algún suscriptor que les guste el RPG. Pero full, eh. O sea. Duro, duro. O sea, que de verdad. Te cueste avanzar, ya. Es Kenshi. Eh... ¿Qué Kenshi? Bueno, es un RPG apocalíptico. A mi gusto. Siempre me ha gustado. De verdad. Todo juego RPG a mí me gusta. Eh... Se los dejo, pues, ¿no? Se los recomiendo, mejor dicho. Es un buen juego. Como les digo. Muy innovador. Muchos de esos juegos RPG les falta esa esencia. De Kenshi. Pero bueno, chicos. Eh... Nada más. Solo eso. Recomendarles ese juego. Y... Vamos a seguir avanzando. Toma. ¡Ay! ¿Qué? Pues puta. Malagro el botón. Perro y mierda. Perro. Ni que fuera gato. ¿Y qué hablo? Bueno. Estamos, ah... Conectando los botones de... Del cohete. Agarrar esto. ¡Ay! ¡Carajo! Chico de mierda. Me asusté. Y bueno. Nada más. Ya está conectado todo. Así que nos vamos. Chicos. Eh... Nos vamos. Eh... Gente. Yo corto hasta llegar... Hacia los tentáculos. Así que nos vamos. No. Bueno. Hoy. Ahora no. Vamos a luchar. No. 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 Bueno. Sí, chicos. Hasta los tentáculos. Adiós. Y... Listo, chavalería. Ya estamos de vuelta. Eh... Logramos activar los dos generadores. Que faltaba para activar el cohete. Así que este enemigo. Más conocido como tentáculo. Era... Aniquilado el día de hoy. Así que... Bueno. Vamos a lanzar esto. Avancemos. Avancemos. Rápido. Que nos rompen el culo. Ay. Chicos. Eso está un poco complicado con la música de fondo que nos ponen. Au. No. Corre mierda. Ay. Ya está. Al fin. Policía. Tío. Más viejito. Pero bueno, chicos. Les dejo con este épica cinemática. Che. La mierda. Mi ojo se me derrite, ah. Noooo. La gore mierda. Moncha de su madre. Mierda. Así los vas a ancochar a todos ustedes. Se hicieron mierda, eh. Ha. Bueno, supongo que es cierto. Si se pone, lo puedes matar. Obvio. Sangre o puedes matarlo Tengo una curiosidad, gente Bueno, vamos a terminar el gameplay abajo Esto es lo que quería ver, gente A la mierda, acá abajo había gente Y bueno, este es el tentáculo Bueno, sus restos del tentáculo Es sangre, literalmente El tentáculo es una mierdaza Yo pensaba que era una cochinita chiquita No, 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 para nada Chicos, miren todo esto En fin, muchachos, de verdad Ha sido un placer grabar con ustedes Este capítulo 5 de Black Mesa Nos despedimos con esta nueva arma La llama el revólver Y se puede apuntar En fin, chicos, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí Como siempre, agradezco a todos por sus comentarios Y sus likes, eso sería todo por el día de hoy Así que, chau